... Fallece el expresidente del Cabildo y exalcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, dejando tras de sí un extenso legado. Las temperaturas superiores a los 40 grados marcaron un puente sofocante en Lanzarote. Bajan los casos activos de COVID en la isla, ubicándose las cifras totales en 187 y se mantiene una baja presión hospitalaria en el Molina Orosa. Incendios y rescates marcaron los sucesos del Puente de la Asunción. Lanzarote despidió el sábado a una figura histórica de la política conejera. El que fuera presidente del Cabildo hasta en tres ocasiones y alcalde de Arrecife entre el 2007 y el 2009, fallecía después de sufrir varios problemas de salud. La pérdida de Enrique Pérez Parrilla ha supuesto un vacío enorme para el Partido Socialista, de una forma muy especial para toda la militancia. Un partido al que dedicó gran parte de su vida. Un absoluto defensor de los valores del PSOE, una persona que dedicó su vida al servicio de los demás, cofundador del Partido Socialista, también del sindicato hermano. Segundo Rodríguez también quiso sumarse a su adiós recordando la figura de Parrilla. Bueno, pues un recuerdo muy agradable y a la vez doloroso. Agradable por todo el tiempo que compartí con él en el Cabildo, que yo creo que fueron más de 20 años. Y desagradable porque he perdido a un buen amigo. La tesón, la preparación y sobre todo la constancia. Eso le llevó a conseguir lo que hoy es Lanzarote. Casi ni saludaba, pero era el que tenía una tremenda timidez. Pero junto a la timidez era un hombre con muchísimo carácter. Era capaz de pegarte dos gritos si te desviaba en una conversación o estábamos trabajando en algo, te pegaba dos gritos y se quedaba tan pancha, ¿no? Era un hombre de ideas claras y fuerte carácter que influyó en la manera de entender el PSOE en la actualidad. Enrique ha sido importante para todas las generaciones del PSOE aquí en la isla de Lanzarote. Desde los más veteranos, con algunos de los cuales cofundó el PSOE aquí en la isla, como para los más jóvenes. Porque siempre ha sido una referencia desde el punto de vista de los valores que ha defendido de su comportamiento. Incluso personal, siempre austeros, siempre educados, pero siempre generosos en las ideas que aportaba, en la escucha al compañero que le pedía consejo. Desde la actual posición, San Ginés compartió con las cámaras su recuerdo personal y político con esta figura histórica lanzaroteña. Mi primer recuerdo de Enrique Pérez tiene que ver con mi primer cargo público porque fue bajo su presidencia cuando lo tuve, hace ya muchísimos años. Un hombre honrado, un hombre ilustrado, un intelectual de los que no abundan en la política local. En cuanto a la gestión política de Enrique Pérez creo que tuvo sus luces y sombras. Por último, el expresidente del Cabildo, Juan Carlos Becerra, elogió la elegancia de su oponente político en los años 90. Yo tuve la oportunidad y la suerte de estar con él en unas ocasiones, encontrarnos yo en la oposición y él en el gobierno y luego al revés, pues yo como presidente del Cabildo y él en la oposición. Pero tengo que decir que siempre mantuvimos la lealtad institucional que se debería mantener. Pérez lo decía con estilo, con clase, con talento, con categoría, como así era Enrique. Lo que planteaba era un control del territorio y una planificación en el crecimiento turístico de la isla de Lanzarote para proteger lo que era nuestra principal fuente de ingreso que es el turismo. Y el turismo está vinculado evidentemente al territorio, al suelo y al crecimiento de las camas. Así, de esta manera, recuerda la isla a una de sus figuras políticas más importantes en tiempos de democracia. Han sido unas jornadas durísimas en el archipiélago y en Lanzarote no iba a ser menos. Durante el fin de semana y también el lunes alcanzaron temperaturas que sobrepasaron, en algunos casos, los 40 grados. La población lanzaroteña tuvo que buscar refugio en la costa, abarrotándose así las playas de todo el litoral. Especialmente Famara, Papagayo y Playa Grande de Puerto del Carmen llegaron a acumular aforos máximos en la jornada festiva del lunes. Durante este martes seguirá activa la alerta naranja por altas temperaturas y mañana miércoles se espera que empiecen a descender las temperaturas de manera paulatina, aunque serán, aún así, unas jornadas asfixiantes en la isla. Lanzarote y Canarias han visto cómo los datos de contagios han descendido en los últimos días. En particular, la isla Conejera registró 10 nuevos contagios en la última jornada festiva del lunes y sitúa su total en 187 casos activos. Muchos de ellos se enfrentan a la enfermedad en casa y la presión hospitalaria en el José Molina Orosa es prácticamente nula en estos momentos. Pero no solo Lanzarote ha mejorado en los registros. Canarias suma esta semana 154 casos menos que el lunes pasado, situando las cifras totales en 15.000 contagios, de los cuales 105 están ingresados en UCI y 406 en planta. La incidencia acumulada a los 7 días en el archipiélago es de 127 casos por 100.000 habitantes y 327 a los 14 días. Tenerife sigue siendo la isla con más casos activos que ascienden a 9.052 y Gran Canaria suma 6.093 pacientes. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha publicado unos datos esperanzadores y es que en la última semana se han administrado más de 100.000 vacunas en el archipiélago, dejando al 81% de la población diana mayor de 12 años con al menos una dosis de la vacuna. Así como ven en las imágenes, una palmera comenzó a arder en la madrugada del martes en la calle Manolo Millares a la altura del Instituto de las Salinas. Los bomberos tuvieron que sofocar el conato de incendio con rapidez para que las llamas no se propagasen a las palmeras adyacentes. De hecho, varias ramas se desprendieron incandescentes, pero no llegaron a incendiar ningún vehículo. Otro incendio tuvo que ser extinguido también en la capital. En este caso fue un vehículo el que ardió en la calle Chile y también cuatro contenedores fueron quemados en Famara durante la noche. También se produjo este fin de semana un rescate de montaña en la zona sur de la isla. Una mujer tuvo que ser evacuada después de sufrir un accidente que le dejó con movilidad reducida tanto en la pierna izquierda como en el brazo. También los bomberos socorrieron en Playa Quemada a cuatro personas que se quedaron atrapadas, pero que pudieron ser auxiliados sin mayor contratiempo. Me parece fatal, aparte de que nos han subido muchísimo el precio, están inflando la luz con la crisis que hay, nadie está trabajando, no hay ERTE, no hay nada y no suben la luz, así vamos a salir para adelante. Yo creo que no, yo creo que está muy mal. Deberían ayudarnos, no intentar hundirnos más. Horrible, abuso, un abuso muy grande y más ahora que la gente está en paro, que no están cobrando nada, me parece una poca vergüenza. Bastante excesivo para los tiempos que corren ahora que nos suban el recibo de la luz en vez de abaratarlo. Me parece fatal, además yo me veo afectada porque tengo discriminación horaria y dice que a los que más nos va a perjudicar es a los que tenemos discriminación horaria. Y por encima eso, cuando lo pregunté, la chica de la compañía eléctrica me decía que no, que para nada, que seguía manteniendo los mismos beneficios, entre comillas, y al parecer no es así. Es que nos van a dirigir hasta eso, cuando ponemos la lavadora y cuando tenemos que comer, también nos van a poner eso. Todo el mundo no está en disposición de estar calculando que si pongo ahora la lavadora, que si la pongo más tarde, con las molestias que le puede ocasionar a los vecinos, ¿verdad? Y tengo el horario nocturno, así que nada, lavadoras por la noche y a pedirle perdón a los vecinos. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto, la pasión del deporte. La octava edición de la disco Nye Urban Race Ciudad de Recife estuvo marcada en esta ocasión por la alerta establecida por el gobierno de Canarias respecto a las altas temperaturas previstas para este fin de semana. Pese a ello, la organización no quiso suspender por completo la carrera y se aventuró a adelantarlo un día. Después de la angustia para los organizadores y del caos que se formó en las redes sociales, el colorido, la música y el buen ambiente inundaron la noche de la capital. Al suprimirse la carrera de niños, los mayores salieron directamente a escena. Los más veloces fueron, en los 5 kilómetros, Antonio Jesús González García, en el cuadro masculino, y Naira Pérez, en la categoría femenina. En la prueba reina de 10 kilómetros, Francisco Cabrera y Carlota González se adjudicaron en el triunfo. Con ello se cerró la octava edición de la disco Nair Urban Race, más movida de los últimos años. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto... ¡La pasión del deporte! Por fin ha llegado uno de los grandes momentos esperados de las fiestas de San Ginés. Mundo Dinosaurio abrió sus puertas este sábado 14 de agosto. La propuesta es de carácter lúdico, pero también cultural, y consiste en un recorrido en el que se podrán ver en movimiento a numerosos dinosaurios, pero no solo eso, sino que también se podrá oír cómo rugen o respiran. Pues Mundo Dinosaurios es la exposición itinerante actualmente más grande en toda Europa. Cuenta con más de 50 piezas, la mayor parte de ellas es animatrónica, es decir, utiliza tecnologías de última generación para simular el aspecto y el comportamiento de cada especie de dinosaurio. Es una visita de carácter cultural y pedagógico, así que es ideal para los más pequeños, pero realmente pueden disfrutar de ella a cualquier edad. Las entradas tienen un coste de 9 euros, con un descuento adicional dirigido a las familias, con un paquete de 4 entradas por 30 euros. Tenemos un documental al final de la exposición, cada dinosaurio tiene la explicación de la especie, entonces pues el recorrido es autodidáctico. La atracción estará abierta hasta el próximo 29 de agosto en el recinto ferial, con acceso directo desde el Paseo Marítimo. Los horarios son de 6 de la tarde a 10 de la tarde los días laborables, abrimos todos los días, sábados y domingos y festivos, también por la mañana de 11 a 2 y de 6 a 10 de la tarde. Para comprar las entradas se pueden adquirir en Taquillas Exposición, delante de la exposición o directamente en la página web que es mundodinosaurios.es. Si quieren más información mundodinosaurios.es lo encuentran todo. Los fines de semana además habrá una sesión especial de 11 a 2 de la tarde. Ya ha comenzado y nosotros estamos aquí. Nuevo comienzo, nueva campaña de La Vuelta al Cole. Informática Lanzarote. Estamos en Lanzarote, en Arrecife y en Playa Blanca. Y en Fuerteventura, en Corralejo. También ofrecemos venta online en informaticalanzarote.com. O bien puede hacer su pedido llamando al 900 700 800. Informática Lanzarote. Para mañana miércoles 18 de agosto continúa la ola de calor en Canarias con un ligero descenso de las temperaturas. Se alcanzarán máximas de 36 grados y mínimas de 24 grados. El viento soplará del noreste, más intenso del interior, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1-2, marejadilla. La hoja mar será a las 4.47 horas y a las 17.33. La plea mar será a las 11.05 horas y a las 23.47. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Fallece el expresidente del Cabildo y exalcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, dejando tras de sí un extenso legado. Las temperaturas superiores a los 40 grados marcaron un puente sofocante en Lanzarote. Bajan los casos activos de COVID en la isla, ubicándose las cifras totales en 187 y se mantiene una baja presión hospitalaria en el Molina Orosa. Incendios y rescates marcaron los sucesos del Puente de la Asunción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!